Sigue luchando. Tal vez pueda salvar tu sombrero. Largo de aquí, niña, y deja hablar a tus mayores. Menos sombrero y más pantalones. Estás tan hundida en la corrupción de Piltover que solo veo tu sombrero. Me quito el sombrero ante tu mala puntería. Nota personal, no toques su sombrero.